Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que descanse un poco también caro. Para que descanse un poco también caro. Para que descanse un poco caro. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz. Pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila. Porque acá afuera es el hospital público general y ya no quiere irse pouch y así. Porque acá afuera es el hospital público general regional y survive y volver y así. Y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y ha oído así. Entonces queremos llevar a la... O sea, nosotras vamos a pagar entre todas. No importa porque dice que nos trae mucho dinero pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo para porque tiene un hematoma checarle a ver sino le dañó la córnea y algo y trae su tobillo hinchado y así, pero ella no quiere irse. Y Caro y Ropero, miren, Caro y Ropero desde las 7 de la mañana que pasó eso, a mí me hablaron y ellos están con ella porque ella llegó a su casa de ellos mal, llorando y así toda golpeada. Y este, entonces se tiene que esperar. No, entonces que se espera aquí para el Ministerio Público. Entonces, Caro y Ropero, ahorita ya les traje yo de comer, les traje pollo y todo porque no había comido y todo el día están aquí, pero yo le dije a Caro, nos quedamos, Evelina y yo aquí y ella no quiere, Caro se quiere quedar. Como diga Paola, quien ella quiera. Va a llegar al Ministerio Público. No, sí, amiga, pero no, 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 es que Caro dice que ya se queda, ¿qué tiene? Es que Caro ya se quedó todo el día. Es que ya le dije, pero no quiere irse. Bueno, ahorita vemos eso. Va a demandar, Paola, se va a demandar, hermano. Va a poner una denuncia. Ay, si no, lo atapas tú. No. Ya, Paola, voy a terminar, eh. Te habló. No lo termino yo. Y nomás, queremos decirle que, pues, bueno, aquí está ya Paola y todo porque hay mucho chisme en los medios, en todo, hay un desmadre. Y pues, bueno, pero sí, hermana, sí va a poner este denuncia y todo. Y pues, bueno, gracias por preocuparse y todos los trucos a toda la gente y así. Bye.